Señora Presidenta, colegas legisladores, muy buenas noches a mi bella provincia de Morona, Santiago y al pueblo ecuatoriano. Simplemente quiero en esta intervención manifestar de que en este país donde se dice que el Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia social, sin embargo, esa justicia social no existe en territorios amazónicos. El artículo 192 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización claramente determina que los recursos, el monto total a transferir de los recursos que generan de las petroleras, de la minería, de los recursos hídricos, constituyen fondos o ingresos permanentes. Pero, en realidad, cuando nosotros comprobamos los amazónicos, en especial en Morona, Santiago, hace unos minutos se escuchó la intervención de una representante de la Cámara de Minería, más de 204 concesionarios mineros que están solo en Morona, Santiago, de los cuales, quienes están realizando las actividades mineras, como el caso de EXA, en el Cantón San Bosco. ¿Cuántos amazónicos están trabajando allí? Sí, pese a que el artículo 41 de la Ley Especial Amazónica manifiesta que tiene que ser no menos del 70%, pero en realidad no se está cumpliendo. Es decir, el Ecuador no se garantiza lo que se llama la seguridad jurídica. La seguridad jurídica que claramente está establecida en el artículo 82 de la Constitución de la República, que claramente señala, el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas claras, previas, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. Pero si preguntamos, ¿los ministros están cumpliendo esta seguridad jurídica que está claramente establecida en la Constitución? Un 0% colegas legisladores, pueblo ecuatoriano. Por esta razón, coincido con lo que dijo el colega legislador Salvador Kishbe, deberíamos insertar, y oportunamente yo presentaré por escrito, colega legislador de la Comisión de la Biodiversidad, una disposición transitoria en la cual manifieste que se cancele el monto que está adagudando por los recursos de la Amazonía. Pero también sí quisiera decir, en esta disposición transitoria se debería establecer un plazo, no solamente que se diga que se pague o que se cancele, sino establecer un plazo para ver si es que ahí puede, será cumplimiento o no. En ese sentido, como legislador de Morón de Santiago, quiero decirles que con fecha 3 de marzo de 2023, en ejercicio de mis funciones, que me establece el artículo 120, numeral 9 de la Constitución de la República, he acudido a todas las instancias o instituciones financieras, cooperativas, bancos, de entidades públicas, privadas, a ver si se están cumpliendo con este 70 por ciento de empleo preferente para los amazónicos. Colegas legisladores, yo os invito a todos para terminar con mi intervención. Yo creo que, como alguien decía, este tema de la Amazonía creo que no hay interés, creo que estamos solo a 50 legisladores, el resto ya creo que salieron de vacaciones, o qué pasaría. Señora Presidenta, quiero hacer un pedido especial, a ver si procedemos a hacer la constatación del coro, cuántos legisladores estamos aquí, trabajando hasta estas horas de la noche, porque esa es la función. Para eso dijimos, quiero ser legislador, quiero ser asambleísta, decíamos en la campaña. Y aquí tenemos que estar debatiendo estos temas de interés para el pueblo ecuatoriano. Muchas gracias, señora Presidenta, pido que se haga la constatación del coro. Muchas gracias. Gracias.